Mi nombre es Dafna Viles Gómez, tengo 22 años y me parece que los jóvenes deben estar involucrados en el desarrollo de su sociedad porque como futuro de la misma tienen que plantear nuevos objetivos y nuevas ideas que ayuden tal vez a consolidar mejor una sociedad para que se lleve el desarrollo de una forma mucho más inclusiva y tomando en cuenta también el aspecto cultural en nuestro país.